La Escuela Secundaria Técnica 83 Ignacio Zaragoza La Escuela Secundaria Técnica 83 Ignacio Zaragoza Comprometida con la integrada calidad de la educación que emana de las bases filosóficas y organizativas plasmadas en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación tiene una finalidad última y principal formada íntegramente a los jóvenes adolescentes para que les desarrollen las competencias para la vida que les constituye un desarrollo pleno e integral más fiel y seguro para formar problemas personales y profesionales presentes y juntos La directora de la Corte es la licenciada María de Núñez Álvarez Sores El director del Corte es el profesor Daniel Armando Crespo Montoya y la nota resultante de este coro de la número 60 entusiastas galopas es Daniel Aya de Núñez Álvarez y el profesor Daniel Armando Crespo Montoya participa en la categoría B del Corte de la STOE y el profesor Daniel Armando Crespo Montoya y el profesor Daniel Armando Crespo Montoya ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estarras secundarias técnicas por la superación de México, México, México.